Muchas gracias, embajador, colegas, gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Es un gran honor estar en Buenos Aires, discutiendo el estrellamiento de la relación entre la OCDE y la Argentina, pero también específicamente estar aquí con ustedes, que es un foro de un debate muy importante sobre las cuestiones de relaciones internacionales. Como mencionó el embajador, tenemos aquí un equipo muy largo de la OCDE, que representan diferentes áreas de la OCDE. Tengo un colega que es director del departamento legal, que es el departamento responsable por cuestiones de adhesión a la OCDE. Tengo un colega del departamento de Economía, Álvaro Pereira, que es director para Estudios de Países de la OCDE. Mi colega Gonzalo Comenillo, que es directora para Educación. Y mi colega Luis de Merlo, que es director para cuestiones de gobernanza públicas. Es una misión, somos docentes de la OCDE, que aquí estamos discutiendo con el gobierno argentino con diferentes oportunidades de cooperación, de estrictamente almenso de lazos con la OCDE. Como dijo el embajador, esta relación con la Argentina no viene de ayer, viene de los años 80. La Argentina ya hoy participa muy activamente de varios comités de la OCDE. La OCDE ya adherió a varios instrumentos, varios estándares legales de la OCDE y ya condució con la OCDE varios estudios sobre diferentes temas. La experiencia argentina, las perspectivas argentinas enriquecen mucho el debate de políticas globales en la OCDE. Y nosotros en la OCDE vemos de muy buen ojo esta voluntad política del gobierno argentino de acercarse aún más con la organización. Quisiera hoy muy rápidamente darles un ejemplo de cómo trabajamos con los diferentes países, cuáles son los instrumentos, los temas principales de la OCDE hoy día. Y después mi colega José Fecto, que va a explicar un poco cómo funciona este papel de la OCDE como producir estándares internacionales. Cómo funciona y cómo funciona esta función de la OCDE. Pero antes para explicar un poco cómo es la OCDE y cómo la OCDE se transformó en una organización que es una organización de posguerra en Europa, que es una organización que tenía como función principal la organización del Plan Marshall a la fin de la Segunda Guerra Mundial, que tenía como miembros principalmente Estados Unidos, Canadá y Europa del Oeste, a una organización global, una red global de políticas públicas, no sólo con una membresía más variada, que salió de sus raíces en el norte de Atlánticas, pero también que tiene la capacidad de añadir varios países que todavía no son miembros de la OCDE, pero con los cuales trabajamos de muy cerca en este desarrollo de estándares y de buenas prácticas. Entonces, principalmente, la manera como la OCDE hoy es vista, es un sitio, un fórum donde podemos comparar experiencias de políticas públicas, buscar soluciones, que son soluciones muchas veces comunes, identificar las buenas prácticas y en algunos casos codificar estas buenas prácticas en estándares internacionales. Y se ven cada vez más áreas donde hay una necesidad muy grande en términos internacionales de una codificación y un comprometimiento mutuo de países a estándares internacionales. Volviendo un poco a los países que son miembros, son 35 países, como mencionó el embajador, el último que entró fue Letonia, que sí entró a principios de este mes. Hoy día hay tres países más que están en proceso de adhesión en la OCDE, dos de América Latina, Colombia y Costa Rica. Ya tenemos en América Latina dos miembros, Chile y México, y Costa Rica y Colombia que están negociando su proceso de adhesión. Y más Lituania que entraría dentro de algunos años. Un proceso de adhesión en la OCDE lleva en promedio 3 o 4 años. Es un proceso bastante largo y quizás José va a mencionar algo más sobre cómo funciona el proceso de adhesión. Entonces, de los 35 países miembros, muchos de Europa, claro, es el origen de la OCDE, pero en Asia Pacífica, en Pacífico hay varios, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, otros, ¿no? Turquía, Israel. Entonces, hay varios otros países que son países, digamos, que no hacen parte del origen norteatlántica de la OCDE. Pero además de la membresía, y quizás este es quizás el mensaje más importante, la OCDE hoy día trabaja con casi todos los países del mundo. Miramos ahí, algún tipo de relación hay con casi 200 países. Y algunos de estos países, principalmente los países del G20, tenemos lazos muy estrechos. Y cada vez más la OCDE es vista como una organización que lleva adelante algunos de los mandatos principales que vienen del G20, sea en la área de impuestos, sea en la área de competencia, sea en la área de educación financiera, y muchas otras, ¿no? Igualdad de géneros. Entonces, lo CDE hoy día tiene esta capacidad de trabajar e incluir voces de países que no son miembros, que no quieren ser miembros, que no tienen, digamos, la condición de ser miembros, pero aún tenemos la capacidad de incluirles en los debates de una forma bastante organizada e efectiva. Volviendo un poco a la historia, ¿no? Y esto ya mencionamos, en 48 se estableció la OCDE, a la época se llamaba OSE, porque el segundo es de Europa, coordinación del Plan Marshall. Después, en 61, se convierte en OCDE y empieza a añadir a más y más países. Principalmente, primero, digamos, en la primera fase de la OCDE, cómo OCDE, en los años 60, era, claro, la época de la Guerra Fría. Entonces, la OCDE se convirtió como, digamos, el faro del occidente, ¿no? Como decía el artículo del embajador, y es una forma clara, cierta de verlo de cómo era en los años 60 y 70, quizás aún después. La OCDE era el club de los países más desarrollados en un mundo que era polarizado entre el primero, el segundo y el tercer mundo. Y la OCDE sí jugaba este papel. Pero, claro, cuando se cayó el muro de Berlín, empezaron a entrar otros países, y no solo de Europa Central y del Este, pero también países como México, Corea, y más para acá, Chile, Estonia, Israel. Aquí está Rusia, es un caso un poco específico. Rusia sí fue invitado a ser miembro de la OCDE en 2007, junto con los otros cuatro países que se ven ahí. Los otros cuatro países, Chile, Estonia, Israel, Esloviena, se tornaron miembros en 2010, llevaron tres años para entrar. Pero Rusia, ya estaba llevando mucho más tiempo, ya llevamos siete años de discusión con Rusia, y muy despacio, por varias razones, cuando, claro, los eventos de Crimea, se pasaran ahí, los países de la OCDE, decidieron suspender el proceso de adhesión, posponer, creo que sería la palabra correcta, el proceso de adhesión de Rusia. Entonces, Rusia no es miembro, no tiene un proceso de adhesión activo. Y, claro, 2013, 2015, ahí animos Colombia, Costa Rica y los frácticos. Entonces, esto es, digamos, cómo la OCDE se convierte en términos de membresía, y cómo se quedó más amplio con los años. Y todavía, claro, se queda abierto. Varios países hoy postulan a ser miembros de la OCDE, en América Latina, en Norte África, en Asia, en Europa, en los países de Europa, que todavía no son miembros. Y estas son discusiones que se llevan, en el Consejo de la OCDE, la OCDE siempre está abierta, nuevos miembros. Entonces, eso es un adjetivo que sí tenemos. Pero, volviendo, que continuamos, aunque un país no sea miembro, hay una posibilidad de cooperación muy grande con la OCDE. Hay varias formas de hacer este tipo de cooperación. Una es la participación directa en los comités de la OCDE. Muchos de los comités invitan países que no son miembros de la OCDE, pero sí son miembros del comité. Y esto depende, claro, del interés que tiene este país no miembro para el debate, y de políticas públicas. Entonces, claro, un comité de agricultura no sería un comité global si no tuviera Argentina. Y Argentina, como miembro del G20, tiene, claro, un papel muy importante en varias áreas. Entonces, no solo su economía, sus experiencias, pero, claro, un país que tiene una importancia global, una importancia sistémica, como miembro del G20. Entonces, la mayoría de los comités sí están abiertos a la participación de Argentina. Hay varias formas de participación, como no necesitamos entrar en todo. Hay cinco países del G20 que fueron identificados como países socios de la OCDE. Son los cinco mencionados ahí. Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica. Que tienen, digamos, un estatus un poco especial dentro de la OCDE. Pero son países que todavía no manifestaron interés en ser miembros. Entonces, esos son los cinco países. Tenemos varios foros globales, claro, el G20, programas regionales. Programas regionales funcionan un poco para que la OCDE pueda trabajar con países que no tienen importancia sistémica, pero sí tienen alguna importancia regional. Y es una forma de llegar a informar políticas públicas en partes del mundo que no tienen vocación para ser miembro de la OCDE, pero sí tienen interés de trabajar con nosotros. Y claro, tenemos programas países específicos como Kazajstán, Perú, Marruecos. Puedo hablar un poco más de esto. La colaboración con estos países socios, claro, participación en comités, como mencioné, pero también los países, todos los instrumentos legales de la OCDE están abiertos a participación de países no miembros. cualquier país no miembro puede pedir a adherir a cualquier instrumento legal de la OCDE. Son instrumentos, claro, muchas veces son instrumentos que implican un comprometimiento de políticas bastante fuerte. no son todos los países que sí tenían la capacidad de implementar este tipo de comprometimiento. Entonces, hay una selección natural que se hace, pero sí, en teoría, están estos todos abiertos. La Argentina, que vamos a ver después, ya adhirió a una serie de instrumentos de la OCDE entre los más importantes. Ya tenemos la adhesión de Argentina, que significa un comprometimiento político muy fuerte de Argentina a las buenas prácticas de nivel social. Claro, ahí podemos hacer estudios específicos con los países socios, y una colaboración en los diferentes foros multilaterales, como la G20, por ejemplo, pero también hay otros. Ahí quería mostrar a ustedes cómo estamos con la Argentina, y qué tipo de relación ya tenemos con ustedes. pusimos ahí los cinco países socios de la OCDE, los socios estratégicos, más Argentina. Argentina, que es el de color naranja, se ve que ustedes están entre los que más participan en los órganos de la OCDE. Brasil y Sudáfrica están por arriba de Argentina, pero países como India, China o Indonesia están por abajo. Entonces, ustedes, no están mal, y quizás hay un rechazo en los últimos años, pero seguro que ahora en los próximos años vamos a recuperar y creo que seguro que van a haber más participación de Argentina en los órganos de la OCDE. Es importante la comparación con estos países porque, claro, son países de G20 y los comités normalmente tienen interés en atraer los países de G20. A muchos otros países les gustaría participar en los comités, pero no recibir la invitación. El rechazo de Argentina de estos países es diferente. Lo mismo en términos de adhesión a los instrumentos de la OCDE. Argentina está muy bien. Claro, son muchos de los instrumentos nuevos, son instrumentos que fueron negociados principalmente en el contexto de G20, como todos los instrumentos nuevos sobre la área fiscal, es natural que Argentina participe. pero se ve que aún comparado con otros países de G20, Argentina está mucho por arriba de algunos de los otros países, que significa que esta relación es la relación que es muy ridícula y hasta bastante desarrollada. En términos numéricos, hay 13 comités, incluyendo comités importantes como Comercio e Inversiones, donde ya tenemos la participación de Argentina, 13 instrumentos legales, como la Comisión Anticohecho, la Declaración de Inversión y varios otros de los instrumentos más importantes de la OCDE, como estos sobre los impuestos. La Argentina, claro, participa muy activamente en la organización de eventos regionales de la OCDE, en situaciones como el gobierno corporativo o en muchas otras áreas donde hay una cooperación muy activa. quizás una palabra para explicar cuáles son los temas principales de la OCDE. La OCDE hoy día tiene 350 órganos, son 350, entre los comités, los grupos de trabajo, los grupos ad hoc y varias otras redes que foron y que existen en la OCDE son 350 grupos que cobren prácticamente todas las áreas de interés de política. Cobrimos de medio ambiente a educación, de salud hasta agricultura, de la lucha contra el cohecho a cuestiones ligadas a nanotecnología. Hay de todo. Quizás la excepción sería embajador a cuestiones ligadas a seguridad y defensa que estamos contentos de no tener que cubrir esto, especialmente hoy día, pero casi todo el resto sí hay grupos relevantes en la OCDE. La OCDE, especialmente en los últimos 10, 15 años, desarrolla una serie de programas de trabajo que enseñan una evolución de la organización como respuesta a la evolución de la economía mundial. La organización es más inclusiva en términos de participación de países, pero también es más inclusiva en términos del tipo de temas que tratamos y de cómo tratamos estos temas. Por ejemplo, hoy día una de las prioridades en la OCDE es la cuestión de desigualdades. Desigualdades de la renda, desigualdades de regionales, desigualdades de géneros. Todas estas cuestiones de desigualdad es un tema horizontal que cubren varios barajarán de la OCDE. Porque hoy día el problema de desigualdad no es un problema de desarrollo, de países en desarrollo. Es un problema general que se está peorando a cada año. Entonces, eso es un elemento. Y hablar de desigualdad, claro, necesitan perspectivas de todos los países en diferentes niveles de desarrollo. La crisis de 2007 y 2008 fue, claramente, un ejemplo de la necesidad de pensar de una forma diferente los diferentes retos globales. Como las recomendaciones que hicimos de mercado laboral al mercado financiero pasando por cuestiones ligadas a la educación. Entonces, hoy día, uno de los grandes proyectos de la OCDE es nuevas formas de mirar los retos económicos, que también está cambiando la forma que estamos trabajando en diversos temas. Y con esto, tener las perspectivas de los países no miembros es esencial. Entonces, la OCDE en los últimos años sí cambió de un club de países ricos occidentales a un club de buenas prácticas que tiene la capacidad de añadir, creo que la gran ventaja comparativa de la OCDE es la capacidad de extraer esta expertise que existe en los países miembros y en los países socios y hacerlo de una forma multidimensional o horizontal. Hoy día, los grandes problemas no son problemas que pueden ser resueltos por una área específica de expertise. Necesita mucho hacer esta fertilización entre las necesidades. Hablar de desigualdad hay que hablar de educación, hay que hablar de innovación, hay que hablar de pines, hay que poder hablarse de gestiones de mercado laboral, mercado financiero, desigualdad no se puede poner una gestión de desigualdad en una área específica. Esto es el gran detalle de la OCDE comparado con otras organizaciones internacionales esta capacidad de traer, de convocar a extra expertise en diferentes áreas. Unos line más sobre la adhesión de la OCDE creo que es un objetivo del gobierno argentino, nos queda muy claro. OCDE es un aliado efectivo para los miembros y para los países que sí están en el proceso de membresía, de adhesión, donde nos proporciona todos estos conocimientos y las mejores prácticas que pueden traer a los países la experiencia de lo que funcionó y quizás algo más importante de lo que no funcionó en otros países en situaciones semejantes. son digamos el papel que tenemos esperamos continuar a estrechar esta relación que es muy frutífera con la Argentina y con mucho gusto esperamos ver si podemos ahí quizás lanzar un proceso de adhesión la decisión será tomada en los próximos meses y trabajar en conjunto con la Argentina en los diferentes redes que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias.